¡Hola amigos del canal Random! ¡Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles! En esta ocasión vuelve el terror, vuelve Italia, vuelven los zombies. Sí amigos, posiblemente estamos ante la película más conocida del terror italiano. Bastante conocida en ciertos círculos, pero era completamente obligatorio dedicarle un vídeo. Un grupo de turistas van de viaje a una casa de campo sin saber que bajo ella encontrarán el mayor misterio que hayan vivido jamás. Tendremos muchísimo gore, un montón de zombies de cartón y una colección de escenas cada una más perturbadora que la anterior. Porque hoy, desde 1981, llega al canal Random Masacre Zombie. ¡La Noti del Terrore! En genuino DVD RIP. Hoy nadie se va a dejar los ojos. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. Que os recomiendo verla rodeados de amigos y de... Sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz. ¿Cómo? ¡Una cucharadita de canela! ¡Qué rico! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con un Alan Moore de AliExpress investigando unas antiguas escrituras. Y se da cuenta de que ha descubierto algo terrible. Increíble. Pero es cierto. Así es como habla la gente cuando está sola. Así que el tipo vuelve a la gruta... ¡En tiempo real! ¡En tiempo real! Anda durante tanto tiempo que se hace de día. Se pone a picar en las piedras y algo se mueve a su espalda. ¡Oh! ¡Que abra! ¡Que abra! ¡Oh! ¡Es un zombie! ¡Ay! ¡Que te pilla! ¡Cuidado! ¡Qué maravilla! El pollo intenta escapar y... Le enganchan por la espalda. ¡Hala! ¡Muerto! Algunos días después, un grupito de idiotas se dirige hacia la casa del científico. Son tres parejas, una de ellas con un niño, que han venido a ver al profesor que murió al principio, que obviamente no está en la casa. Ya en la noche los padres ven a su hijo dormir. Sí, sé lo que estás pensando. Sí, se supone que es un niño de siete años. Sin dudarlo, nos encontramos ante el avatar más utilizado en foros de internet durante años. No había un solo foro de cine en el que un usuario no tuviera esta imagen de avatar. Y hasta la he visto en muchas fotos de perfiles de Facebook. ¡Es una maravilla! Bueno, haciendo honor a la época del destape, ahora tendremos un montón de escenas gratuitas, repletas de carne, que el señor YouTube no nos deja mostrar. Ha sido una penetración maravillosa. Y ahora no protestes. Los padres del niño entonces están... bañando la nutria, ¿eh? Cuando alguien abre la puerta. Venga. Venga. Ah, vale, que es el niño. Vamos a ver, este plano dura 24 segundos. ¿Quién demonios se supone que ha abierto la puerta? Mientras todo el mundo empuja, esta chica nos cuenta sus temores. Marca el horrible va a suceder, tenemos que irnos a otro sitio. ¿Por qué estás tan aterrorizada? Porque sí. ¿Estás conmigo? Uy, sí. Te llamaré el protector a partir de ahora. Alarmados por el ruido, montones de zombies se dirigen hacia afuera. Pero aún toca esperar para eso. Primero tenemos que verles desayunar... ¿Whisky? Que si el profesor Barbudo estaba investigando una movida etrusca de revivir muertos. Que si el niño bizarro se queja. Hemos estado toda la mañana dentro de la casa. ¿Para qué hemos venido a campo entonces? ¿Vamos a estar aquí dentro toda la vida? La típica voz de niño pequeño. Zombies durante más tiempo. Estos echándose fotos. En la casa empiezan a explotar las lámparas. ¿Por qué sí? No, de verdad. No se sabe por qué pasa esto y nunca más lo mencionarán en la peli. Todo el mundo se pone a desempolvar la porra otra vez. Y siguen saliendo zombies. Esta pareja entonces está distraída. Cuando un zombie les interrumpe. Oh Dios, ¿qué es eso tal y cual? Es un muerto viviente. Oh Mar, que es horrible, horrible. Lo único que hay aquí horrible es tu reacción, hija mía. Bueno, que la chica y el protector escapan. Mientras son perseguidos por docenas de zombies. Durante mucho rato. Mucho. Demasiado tiempo. La feliz familia entonces es rodeada por un montón de zombies genéricos. La mujer no se lo piensa y se aparta de su marido. Que pese a tener una pistola, no la utiliza hasta el último momento. Por fin empieza a disparar. Atentos a la cara del padre, ¿eh? Tras un tiroteo lamentable en el que abusan del reciclado de imágenes, la familia lo abandona del todo dándose a la fuga. Y el padre es rodeado por los zombies. No, nooo. Es la hora de morir. Un poco. Mientras estos están a lo suyo, de esa maceta, sale un zombie. Eh, vale. Se ve que enterraban muertos ahí. Bueno, bueno, ojo con estos pellizcabombillas. La rubia pisa un cepo. Que debió poner ahí el mayordomo a ver si lo pisaba alguno. Porque si no, no se entiende. Y entonces se confunde con el género de la película. A ver, hasta se muerde el labio y todo. ¿Qué problema tienes? Como los zombies cada vez están más cerca, el protector pilla un rastrillo. Y lo que hace no vale para nada. Y el zombie le engancha enseguida. Menos mal que la otra pareja los salva a pedradas. A la mierda. Aunque si vamos despacito podemos ver claramente que no le toca. Maravilloso. Total, que entre todos logran escapar. La madre y el niño bizarro están en problemas. Los zombies les han alcanzado. Menos mal que la madre tiene a su disposición... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. En este caso son inflamables. ¡A la mierda! ¡Qué caras, por Dios! Nuestros amigos llegan todos a la puerta a la vez. Se ponen a salvo, tal y cual. Y los zombies se quedan ahí aporreando la puerta. Ya en la noche, pues lo típico. Ponen barricadas y tal. ¿Y usted? Catherine, ¿le importaría revisar el resto de ventana? Sí, señor. ¡Esta ya está! Así que esta, como es idiota, pues se va a investigar sola. ¡Oh! ¡Una ventana abierta! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Entonces de las plantas aparece un zombie con... ¿Un cuchillo? ¡Toma! Los zombies no llegan, así que mientras la moza grita de dolor, los bichos suben una guadaña mientras la chica no hace... nada por evitarlo. No te muevas. ¡Y a la mierda! El del bigote entonces también investiga y se encuentra con el espectáculo. Y lógicamente tira a la muerta por la ventana. ¡Esto ya no vale para nada! Así estarán entretenidos un rato. Los zombies, como no pueden entrar, se hacen con todo tipo de armas. Y se ponen a reventar la puerta a hachazos. ¡No me extraña que lo tengas así! ¡Es un golpe muy fuerte! Otra vez que se ha mordido el labio. Bueno, mientras la rubia sigue confundida gozando de su cojera. Pues la morena va a por medicinas y de repente un zombie la agarra del pelo. No me hagas nada, tal y cual. Y tira de ella con mucha calma hacia los cristales. Y por supuesto la chica no hace nada por defenderse. ¡Ay que te da en la cara! ¡Mátada! Y tras esto el zombie, eh... Se muere solo. ¿Explicación? Va, ¿para qué? La rubita entonces se queda sola. Y mientras se muerde el labio una y otra vez, unos zombies aparecen de la nada. Y a pesar de que antes aporreaban la puerta con todas sus fuerzas, ahora van lo más lento posible. El resto corren para ayudar, madre y niño incluidos. Un zombie intenta entrar por la ventana. La madre va, cuchillaco en mano... ¡Toma! ¡Una! ¡Toma! ¡Dos! ¡Toma! ¡Tres! ¡Y te cortaré las manos que hagan falta! ¡Toma, hostia! Y podemos ver que el zombie realmente es una piñata. ¡Qué maravilla! Los zombies mueren y se quedan a salvo de momento. La madre entonces aparta al niño a ver si se le quita el susto. Y ahora viene la escena más legendaria de la película. Yo no engaño a nadie. La escena es verdaderamente desagradable. Y no por violenta precisamente, sino porque es de tener una tara mental importante. Bueno, atentos, eh. Muy atentos. ¿Podrás olvidar el que te haya traído a este horrible sitio? Desde luego. No tengas miedo, hijo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde vas con esa mano? ¿Dónde vas con esa mano? ¿Qué mierda os pasa en la cabeza? ¿Todo bien en casa? En fin, el niño bizarro ofendido se va solo a explorar con tan mala suerte que la de los cristales revive en ese momento. Y a la mierda. Guiada por los gritos, la madre entonces baja por las escaleras, solo para encontrarse a su hijo muerto y despedazado. Mientras la madre llora, fijaos en la cara de gusto de la zombie, eh. Así que nada de hostias y... Ala, muerta. Hartos de esperar, los zombies golpean la puerta con... ¡Un ariete! Este zombie va sin careta, eh. Pasado un rato rompen la puerta, y hordas de zombies invaden la casa. Nuestros amigos escapan como pueden. Y mucho ojo a la reacción del bigote es cuando ve a su novia muerta. El protector tiene un plan. ¡Eh, mayordomo! Vete a por armas tú solo, que eres prescindible. Al poco de irse se encuentra con el Alan Moore zombie, y a pesar de que está lleno de sangre, intenta hablar con él. ¡A la mierda! Quedan cuatro. Como tarda mucho, nadie se preocupa por él, y se van. Va, solo era un mayordomo, hay muchos. Se tira en la noche huyendo, y por la mañana ven un cura en un monasterio. Por supuesto, para allá que van. Y mientras el bigote se va a explorar, la rubita se queja otra vez de que le duele la pierna. Con mordida de labio y todo, por supuesto. El bigote entonces entra en una sala donde hay un montón de curas rezando. Y ¡Oh, vaya! Resulta que son zombies. Vamos a ver qué pasa con estos zombies. ¿Estaban rezando para que alguien entrara en su comedor? ¿Por qué no estaban pululando en busca de gente como el resto de zombies de la peli? Es un misterio. Muy misterioso. Bueno, el tío se acojona. ¡Qué maravilla de cara! Total, que al pollo le enganchan los curas y... ¡Hala! Muerto. Tras oír los gritos, el resto decide huir. Y finalmente llegan a este taller en medio del bosque. Hacen una barricada con esta... cosa de cartón-piedra, pero de la parte de arriba empiezan a salir zombies. El protector entonces pilla un palo... para... darle repetidamente en los hombros al zombie. ¡Pero eres tonto! ¡Dale en la cabeza! ¡Es muy difícil! ¡No para de moverse! Finalmente, en un forcejeo lamentable, es capaz de tirar al zombie por la barandilla. Al tiempo que vemos cómo se mueve el decorado de corcho. En ese momento, el niño bizarro versión zombie hace aparición. Y la madre no nota ninguna diferencia. Total, da el mismo miedo que antes. Y a pesar de estar zombificado, sigue pensando en lo mismo que pensaba cuando seguía vivo. Pero, pero, pero... Mira, acaba ya. Bueno, pues obviamente le muerde... en esa zona... y ala, muerta. Y todo se llena de zombies. Al protector le cogen y le meten en una sierra. Debe ser que está muy duro para comérselo. Solo queda la rubita, que es rodeada por 5.000 zombies más. Y en vez de verla morir, nos ponen un texto en pantalla. No me gustan estos finales. Texto en el que si nos fijamos, veremos que tiene faltas de ortografía. Porque somos italianos y todo nos la sopla. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Naughty del Terrore. ¿Qué os ha parecido semejante joya? Todo un clásico del terror y del cine gore. Porque sí, la película tiene muchísimo gore. Lo que pasa es que YouTube nos obliga a quitarlo. Todo en ella es maravilloso. Las puertas que se abren a distancia. Las actuaciones. Las caretas de los zombies agusanados. Y sobre todo, la puñetera escena. Que me gustaría a mí conocer a la persona que decidió que eso era buena idea. Bueno, pues yo me voy a meter un pie en un cepo que parece ser algo bastante divertido. Y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción, los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!